Lo único que falta que digan de Santos González Yescas, estos pillos que son gay, y ellos son los gays, ahí están ellos. Así como hizo Fausto Joan Medina, de quitar el derecho del alumbrado público, Santos González Yescas también va a quitar el derecho del alumbrado público, va a representar 35 millones de pesos. Para abatir la drogadicción y el alcoholismo, vamos a darle al deporte y a la cultura 100 millones de pesos. A mis amigos del Valle y del Golfo, van a tener la carretera hasta el Golfo de Santa Clara, vamos a ensanchar esa carretera que es tan peligrosa. Que gestionemos la municipalización de Luis B. Sánchez, para que Luis B. Sánchez crezca. Nadie les va a decir eso, Luis B. Sánchez va a ser municipio. ¿Qué me pidieron los sanluisinos cuando vivimos en la calle? Lo más que me pidieron fue seguridad y empleo, y yo hice un compromiso con ellos. El jefe de seguridad pública lo van a poner ustedes, vamos a sacar una terna. No voy a vender seguridad pública, no voy a vender seguridad pública, no voy a vender seguridad pública. Aquí ustedes nos van a escoger, y eso va a ser una garantía de no la corrupción. Y eso va a ser una garantía de no la corrupción, que es el principal problema que tenemos aquí en San Luis Río Colorado. Yo seré un presidente municipal transparente y de consenso. Vamos a poner semáforos inteligentes, nosotros sí los vamos a poner, y no vamos a mentirles. La aeropista de San Luis Río Colorado, aparte que vendrán centros comerciales, central de abasto, central camionera, vamos a pegar el rillito con yuma en la vía del ferrocarril. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.